Hola, ¿qué tal a todos amigos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes en Darío Medios y empiezo con la controversia en el béisbol nacional del juego número 4 entre el conjunto de los tantos y el San Fernando en una de las semifinales del pomal. Ocurre de que en Masaya a todos modos está viendo que le robaron al equipo de casa, que le robaron al conjunto Fernandino. Ayer en Nindirí, una jugada polémica. Con una carrera que significaba el empate a cinco carreras para el San Fernando sobre los tantos, el árbitro decreta el out. Y la televisión demuestra que el corredor, Emanuel Aburto, metió el pie primero al home. Y era claro el quieto. El problema es la decisión del árbitro que dice out. En esta semifinal están aprobadas las repeticiones instantáneas. O sea, se apoyan con la televisión para tomar una decisión final. Pues entonces se activó la repetición instantánea porque protestaron a los del San Fernando y ocurre que la comisión del béisbol pues no respondió. Dicen que no tenían señal. Imagínense. Liga de Pati. Se molestan cuando uno empieza este tipo de cuestionamientos. Ocurre que al árbitro nunca le respondieron y nunca se pudo comunicar con las personas designadas por la comisión que es la que toma al final la última decisión. Por ejemplo, después de ver varias veces la repetición en cámara lenta, en varios televisores, se supone que son pantallas gigantes. Entonces ahí deciden si es a o si es quieto. Y como no le respondieron, el árbitro mantuvo la decisión y esta fue como una puñalada para el San Fernando. O sea, violan sus propias reglas porque no se activa el asunto de la repetición. El apoyo para los árbitros con la televisión. Y por ahí, y por ahí se cometió un fallo, un garrafal. Después vino el equipo de los Dantos, tomó distancia. Un Juan Rondio Filio Castro terminó con las posibilidades del equipo del San Fernando que al final perdieron 11 carreras a 7. Que es lo peor, que ahora los Dantos toman una ventaja de tres victorias y una derrota y están a un triunfo de pasar a la final y de eliminar al conjunto del San Fernando. Lastimosamente porque el equipo Fernandino se ha fajado. El único juego ayer que fue al final de una sola cara, el de ayer. Después el resto han sido peleados. Hay un juego de 1 a 0 que lo define un honrón de Benjamín Alegría. Hay un juego que se termina con un último batazo. Los Dantos terminan dejando en el campo al San Fernando, que ya ganó un partido. Así es que lamentablemente está esa controversia y en Nicaragua los Masaya se ven muy afectados. La otra serie también está 3-1 a favor de Esteli, que ganó el último partido 8-1 sobre el conjunto del Granada. Tanto Esteli como los Dantos están a un triunfo de verse las caras en la final del campeonato de béisbol. Yo fui a Tampa para tratar de ver a Erasmo Ramírez y a Jonathan Luaiziga en la serie entre Yankees y Tampa. Pues Erasmo no trabajó, se mantiene con una efectividad alta. Lamentablemente no le confiaron ninguno de los tres partidos ante el conjunto de los Yankees. El que sí lanzó en un juego fue Jonathan. Apareció el día viernes tirando un inning, un tercio, permitiendo un hit y dando un pelotazo. De aquí vino la polémica porque fue en el octavo episodio en relevo de Jerry Cole. Resulta que Chandy Díaz, el gran pelotero de Tampa, este cubano, recibió un pelotazo de Jonathan, un lanzamiento pegado, un sinker que no pudo tener su efecto al final y entonces terminó golpeando a Díaz. Díaz lo quedó bien, no mal y por poco se arma la bronca. Porque hay que recordar que entre Tampa y el equipo de los Yankees siempre hay polémica. Hay mucha rivalidad. Incluso en el último juego, el día domingo, hubo dos amagos, dos conatos de pleito provocados por Randy Arozarena, disgustado por el picheo del equipo de los Yankees que le lanzaban pegadito. Así es que casi se ha involucrado en un pleito el nicaragüense. Jonathan Weissiga que con su inning y un tercio sin carreras bajó su efectividad a 0.82 a lo largo de 11 episodios. Ha estado imbateable, tremendo trabajo desde su regreso para Jonathan Weissiga. El problema es que estos Yankees no llegan a ningún lado, siempre están perdiendo, ya son últimos, la temporada es un desastre y ahora se anuncian cambios para la próxima temporada y veremos cuáles son los cambios que van a hacer los Yankees. De momento se rescata el trabajo de Jonathan Weissiga en medio del desastre que ha tenido el picheo de relevo del conjunto de Nueva York. En el boxeo una gran noticia, el triunfo de Christopher González. Este muchacho ya fue campeón del mundo en las 112 libras, derrotó al venezolano Abraham Medina y de esta manera se declaró listo para pelear título del mundo otra vez en 112 libras tratando de regresar a la élite del boxeo, de ganar otro título, veremos si se le hace la pelea. Fue su triunfo 36 en el boxeo y derrotó a un muchacho que llevaba una seguidilla de victorias y por knockout, o sea que no fue un boxeador cajeta al que venció el nicaragüense Christopher González que está otra vez brillando y pretende tener otro chance de disputar un título del mundo. Y otra buena noticia para nuestro deporte es el oro logrado en la copa centroamericana de voleibol de playa de dos muchachos que siempre están dando la nota positiva como son Rubén Mora y Dani López. Es la cuarta ocasión que se coronan a nivel de Centroamérica en el voleibol de playa y ya lo habían hecho en el 2015, en el 2018, en el 19 y ahora repiten con otro oro en el 2023. Así es que este deporte con este par de muchachos del voleibol de playa haciéndose sentir a nivel de Centroamérica. La mala noticia del conjunto del Real Madrid, la lesión de Vinicius en el juego ante el Celta y se va a perder diez juegos en total. Estará fuera seis semanas Vinicio, el tremendo jugador brasileño. De los diez juegos, ocho serán con el Real Madrid que se estará perdiendo y dos con el equipo de Brasil que en estos momentos está ensayando para los torneos que se vienen. En cambio, por aquí el Inter de Miami con Lionel Messi lograron derrotar al conjunto de Nueva York Red Bull y arrancó la Major League Soccer y Messi colocando en la cima al conjunto del Inter de Miami que no ha perdido desde el aterrizaje de Lionel Messi. Así es que la presencia del argentino transformando a este equipo que antes no le ganaba a nadie, ahora lleva una racha de victorias. A nivel internacional, siempre con el fútbol sigue la telenovela de Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol de España que se resiste a renunciar a la Federación en medio de las presiones después de ya su famoso beso, la imprudencia, el machismo metido en el fútbol cuando besó sin consentimiento a Jenny Hermoso, la jugadora del equipo de España, campeona del mundial de fútbol femenino y ahora en España. La controversia sigue, pues las últimas noticias, la mamá de Rubiales se fue a una huelga de hambre para evitar que sigan obligando a su hijo a renunciar, mientras que la FIFA suspendió a Rubiales y Jennifer Hermoso ha abierto una acusación por abuso sexual contra Rubiales. Estas son las últimas de esta telenovela que lamentablemente opacó el triunfo de las españolas en el mundial de fútbol y que fue la nota oscura, la nota negra, en donde Rubiales ahora está siendo sometido a la presión para que se vaya, para que nadie lo quiere allá en España. Lo único que están abogando por él son a los que les paga dentro de la Federación de Fútbol de España. Así culmino las noticias deportivas, por mi parte mil gracias, denle me gusta, compartan esta transmisión y además ustedes tienen que suscribirse al canal de Darío Medio donde tenemos muchísimas informaciones y buenos programas para todos ustedes. Mil gracias.